Bueno, un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes. Señores, este comentario es para hablar de un reporte que ha surgido en ESPN sobre un problema legal que tendría el cubano Robeisi Ramírez. Un problema legal que viene incluso desde antes de la Olimpiada de Río de Janeiro en el 2016 cuando él supuestamente habría golpeado a una persona, le causó algún tipo de daño y esto le condenó a tres años de prisión domiciliaria. Por supuesto que en su caso un deportista de alto rendimiento le dieron algún tipo de beneficio y él pudo salir a competir y en una de estas delegaciones, en Aguascalientes, en México, él escapó. Pero el reporte, lo pueden leer en ESPN Deportes, dice que este problema legal estaría teniendo algún tipo de resonancia en México, tal vez apoyado por las autoridades cubanas para devolverle la isla. Yo no puedo revelar mi fuente, pero alguien me cuenta, alguien muy cercano me cuenta que él ya estaría en los Estados Unidos. Él estaría en los Estados Unidos, de hecho incluso estábamos haciendo algún tipo de gestión para hablar con él. Si es así, bueno, ya se siente, debe estar un poco más seguro en este país. No hay ningún tipo de extradición por el momento con Cuba. Así que si él realmente, como dice esta persona, se encuentra en los Estados Unidos, bueno, lo importante es que comience su vida, comience a boxear. Esto es una noticia que vamos a seguir. Pero, ¿cuánto pudo haberse influenciado su decisión por este caso que estaría pendiente y del cual ya él supuestamente, digo, todo esto supuestamente, habría cumplido unos seis meses de los años de prisión domiciliaria que le fueron asignados por la justicia cubana? Ojalá que esto no tenga mucho que ver. Yo he conocido casos de otros cubanos, no quiero hablar de eso ahora, que no han podido salir a combatir fuera de este país porque también han tenido algún tipo de caso perdiente con la justicia. Ojalá que este no sea el caso de Robéis y Ramírez, porque a pesar de que Estados Unidos sigue siendo la meca del boxeo y a pesar de que aquí están las grandes carteleras, con excepción de Inglaterra, que también está viviendo un momento importantísimo, yo creo que él tiene capacidad de desarrollar una carrera en los Estados Unidos. Pero si tiene un problema y es circulado por la justicia cubana, no podría entonces ni siquiera combatir en Canadá o combatir en México. Estaría simplemente confinado a lo que suceda en los Estados Unidos. Y ya eso de por sí es un poquito frustrante porque hay muchos boxeadores que tienen posibilidad de irse a pelear a Japón o de irse a pelear a Irlanda, como lo hizo Redondio en su momento, o irse a otros lugares donde tal vez hayan bolsas interesantes. Y esto confinaría, vuelvo y repito, a Robéis y Ramírez a combatir única y exclusivamente en los Estados Unidos. Ojalá que no le pase nada malo a este chico. Esperemos confirmar todo el tema este de la justicia, confirmar todo lo que pasó, confirmar todos los antecedentes y esperar que él pueda desarrollar su carrera sin ningún tipo de inconveniente. No estoy ni siquiera juzgando si está bien o está mal. Estoy diciendo simplemente lo que señala este reporte de ESPN Deporte, que es un medio muy serio. Estamos a la expectativa de poder hablar con Robéis y Ramírez cuando ya todo el humo de esta polvareda se disipe para ver cuáles son sus planes, con quién va a firmar, cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños en este boxeo profesional, que es muy complicado. No simplemente por ser campeón olímpico ya tienes el ticket del futuro asegurado. Eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Hay algunos que lo han logrado, otros que se han quedado en el camino. No todo el mundo es Basil Lomachenko, doble campeón olímpico y hoy el tope casi de la lista uno por uno de la libra en el boxeo profesional. Pero esto es lo que hay. Esta es la noticia que está desarrollándose. Supuestamente el cubano Robéis y Ramírez tendrían algún lío judicial, algún problema con la justicia en Cuba, que tal vez pudiera interferir en su carrera en el futuro. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Recuerda que esta noche hay una tremenda pelea entre Daniel Cormier y Stipe Mayership en la división máxima de la UXC. Más tarde vengo con esto y con mucho más. Recuerda que aquí en Cerebro en los Deportes vive lo más grande con lo más grande.